Navega hacia alta mar Todo sacerdote joven me parece un buque que parte por primera vez hacia alta mar. Todo sacerdote viejo me parece un buque que va llegando al puerto. Me he cruzado en el mar, en uno de los siete mares del mundo, con dos buques, uno viejo y el otro nuevo. No sé por qué razones, siempre que veo un buque viejo, me pongo a imaginar las aventuras, los peligros, las tormentas que ha pasado, y delante de uno nuevo, todo lo que le aguarda. Me he cruzado con dos, el uno viejo y el otro nuevo. El viejo iba llegando al puerto con su casco despintado. Sus velas en jirones, sus masteleros en astillas, pero con su pro atajante y su timón obediente y firme, de modo que se mantenía en la buena ruta. El otro, recién botado al agua, navegaba hacia alta mar relumbrante, con su arboladura nueva, sus cuerdas blancas, sus velas sonoras y al viento que le daba en el costado. El agua hervía en espuma bajo su quilla que abría un profundo surco en las olas. Todo, todo le sonreía. El sol, el cielo, la brisa que cantaba en sus ovenques, las ligeras nubes que le daban sombra, los delfines que danzaban a su alrededor y las gaviotas que se posaban en sus jarcías. Y él avanzaba libre y ufano hacia los misterios del primero de los siete mares, seguro de sus lonas, de sus maderas y de sus forros de cobre y de su timón nuevo. Y yo rogué por él, que antes de llegar al puerto tenía que humillar la soberbia en el Atlántico, cerrar los ojos y oídos a los espejismos y a los cantos de las sirenas en el Mediterráneo, dominar la ira en el rojo, sobreponerse a la gula en el Índico, desafiar los tifones de la envidia en el mar de la China, despreciar las mordeduras de la avaricia en el Pacífico, luchar contra el frío del alma en el Ártico y vencer la pereza en el mar de sargazos, que más que un mar, es la plaga de todos los mares. Cuando ve un sacerdote viejo, deslucido en su traje y en su palabra, distraído como quien tiene el corazón en otra parte, sordo a los rumores de la tierra y atento a las voces que le hablan en sueños como a Samuel, pienso que invita a cantar un tedeum, porque es un navío que ha pasado ya las tormentas de los siete mares. Cuando ve uno joven, que emprende su periplo, impaciente de surcar los océanos, con demasiada confianza en las alturas de sus mástiles y en lo pulido de sus cascos, y en la gallardía de sus lonas, que mira poco el cielo para orientar su rumbro y mucho las máquinas que fabrican los hombres, tengo miedo por él, y más si es un artista, y mucho más si es elocuente, y muchísimo más si es ingenuo y ama el ruido, y cree que le falta tiempo, y puede dejar hoy esta rúbrica, mañana este rezo, después esta meditación, será impuntual en la hora de su misa, ser distraído en su breviario. ¡Ay! ¡Cuántos mares y cuántos escollos delante de su proa, que lejos del puerto! Llegará, sin duda, si deja de mirar la brújula de los hombres, y levanta el corazón hasta la estrella de la mañana. Llamamos así a la Virgen, pero es también una de las más preciosas advocaciones de Jesús, que dice de sí mismo en el último capítulo del Apocalipsis, Yo soy Jesús, la espléndida y luminosa estrella de la mañana.